En partido correspondiente a la fecha 31 de la liga, Celta de Vigo obtuvo una victoria de 3 por 1 frente a la Real Sociedad, donde el único mexicano en el campo fue Néstor Araujo, y con este resultado se aleja del descenso. Con esta victoria el cuadro celtista alcanzó las 32 unidades para posicionarse en la Plaza 16 a solo dos puntos del Villarreal. Por otro lado, el cuadro de San Sebastián donde milita Héctor Moreno se quedó en el lugar 10 con 40 unidades.